La impresora 3D Kiditech X Plus 3 es una de las mejores opciones que hay actualmente en el mercado para los amantes de la impresión 3D, tanto profesionales como aficionados. En este vídeo te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre esta increíble impresora. Así que si estás en la búsqueda de tu siguiente impresora 3D, no te pierdas este vídeo, porque creemos que muy probablemente es la que estabas buscando. Así que vamos allá. Bienvenidos a un nuevo vídeo de compra integral, comenzamos. Y vamos a empezar por sus características principales. La Kiditech X Plus 3 tiene unas dimensiones de 62,3 x 62,7 x 65 cm, prácticamente es cuadrada y tiene un peso de 28 kg. El volumen máximo de impresión que tiene es de 280 x 280 x 270 mm, lo que nos permitirá imprimir objetos de gran tamaño. Viene con dos conjuntos de boquillas diferentes, una de aleación de cobre y otra de acero endurecido. Esto le permite imprimir con una gran variedad de materiales distintos, desde los más comunes como PLA, ABS o PETG, hasta los más avanzados como PEA, PC, GF o CF. Estos materiales tienen propiedades especiales, como resistencia al calor, a la abrasión, a la flexión o a los impactos. Además, la impresora viene con una caja de secado, que nos ayudará a poder mantener los filamentos en óptimas condiciones de humedad y temperatura. La X Plus 3 tiene una velocidad de impresión de 600 mm por segundo y una aceleración de 20.000 mm por segundo cuadrado, esto la convierte en una de las impresoras más rápidas que hay actualmente en el mercado. Esto se debe a que tiene un procesador de 64 bits, un firmware clipe y una estructura Core X, que reducen la inercia y mejoran el movimiento. También tiene un sistema de refrigeración mejorado, que evita el sobrecalentamiento y mejora la extrusión. Todo esto se traduce en dos cosas importantes, una mayor productividad y un menor consumo de energía, lo cual está muy bien. La cámara de temperatura controlada, se puede calentar hasta los 65 grados. Esto nos permitirá imprimir con materiales que requieren una alta temperatura, como ABS o ASA, sin que se deformen o se agrieten. La cámara también protege la impresión de las corrientes de aire o del polvo, ya que está completamente cerrada, lo que mejora la calidad y la precisión de la impresión. El sistema de nivelación automática, nos ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. La impresora detecta la distancia entre la boquilla y la superficie de impresión, y la ajusta automáticamente. De esta forma nos aseguraremos de que la primera capa se adhiera correctamente y de que la impresión sea uniforme. La placa de impresión HF es flexible, esto facilita mucho la extracción de las piezas una vez terminadas. Solo tendremos que doblar la placa y retirar la pieza con facilidad, sin necesidad de usar espátulas o herramientas que puedan dañar la impresión o la superficie. En cuanto al diseño, la KIDI T-CHX Plus 3, tiene un diseño moderno y robusto, con un marco de metal que le da estabilidad y resistencia. Su color negro y blanco, le da un aspecto futurista a la vez que profesional, combina con cualquier espacio de trabajo. La pantalla táctil es de 5 pulgadas, esta nos permitirá controlar todas las funciones y ajustes de forma muy intuitiva y cómoda. Tiene una resolución de 800 x 480 píxeles y unos gráficos de alta calidad, que nos muestran el estado de la impresión, el tiempo restante, la temperatura, la velocidad y otros muchos datos de interés. La puerta frontal es transparente, es de gran ayuda, ya que nos permitirá ver en todo momento las piezas que se estén imprimiendo, podremos ver todo el proceso de impresión. La puerta tiene un sistema de bloqueo magnético. También viene con una iluminación LED interior para poder ver mejor la impresión. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. El diseño es modular, esto significa que nos permitirá cambiar y reemplazar las piezas de una forma sencilla y rápida. El servicio de atención al cliente de Kiri, ofrece soporte técnico y asesoramiento en cualquier momento. La impresora tiene una garantía de un año, que cubre cualquier defecto o problemas que puedan surgir. La interfaz de la X Plus 3 es muy sencilla y amigable, permite imprimir de forma fácil y rápida. La impresora tiene dos modos de impresión, el modo experto y el modo principiante. El modo experto nos permite personalizar todos los parámetros de impresión, como la temperatura, la velocidad, el relleno, el soporte, la retracción y muchos más, y el modo principiante nos da unos ajustes predefinidos, y nos garantizan una buena calidad de impresión sin complicaciones. La Kiri Tech X Plus 3 tiene un software propio, llamado Kiri Print, que es compatible con Windows y Mac. Este software permite importar, editar y preparar los modelos 3D para la impresión. El software tiene una interfaz superintuitiva y fácil de usar, que muestra una vista previa de la impresión, el tiempo estimado, el consumo de material y otros datos. También nos permitirá elegir entre diferentes perfiles de impresión, que se adaptan a los distintos materiales y calidades. La impresora también es compatible con otros programas de diseño e impresión 3D, como Cura, Simplify 3D o Sleek 3R. Estos programas ofrecen más opciones y funciones, que nos permitirán crear y personalizar nuestros propios modelos 3D. Además, la impresora es de código abierto, lo que significa que podremos modificar y mejorar su firmware y software según nuestras preferencias y necesidades. En cuanto a la conectividad, la X Plus 3 tiene varias opciones que nos permitirán imprimir de forma cómoda y flexible. La impresora tiene una conexión USB, que nos permite conectarla directamente al ordenador y transferir los archivos de impresión. También tiene una conexión Wi-Fi, para imprimir de forma inalámbrica desde el ordenador, teléfono móvil o tablet. Además, tiene una ranura para tarjetas SD, que nos permite imprimir sin necesidad de estar conectados a ningún dispositivo. Solo tenemos que insertar la tarjeta con los archivos de impresión y seleccionarlos desde la pantalla táctil. También tiene una función de reanudación de impresión, que nos permitirá continuar la impresión en caso de que se produzca un corte de energía o una interrupción. La impresora guarda el punto en el que se quedó la impresión y lo retoma cuando se restablece la conexión. Así, no perderemos ni tiempo, ni material y evitaremos errores o defectos en la impresión. Tiene un rendimiento perfecto, que nos permite imprimir objetos de alta calidad y precisión. La impresora, tiene una resolución de capa de 0,05 a 0,4 milímetros, lo que nos permite elegir el nivel de detalle y suavidad que queramos para nuestra impresión. También tiene una precisión de posicionamiento de 0,01 milímetros en el eje XY y de 0,0025 milímetros en el eje Z, lo que nos garantiza una impresión fiel y exacta al modelo 3D original y de una gran calidad. El rendimiento es realmente bueno, estable y consistente, esto le permite imprimir durante horas sin problemas. La impresora tiene un sistema de refrigeración muy eficiente, que evita el sobrecalentamiento y mejora la extrusión. También tiene un sistema de compensación de resonancia, que reduce las vibraciones y el ruido. Además, tiene un sistema de filtración de aire, que elimina los olores y las partículas nocivas que se generan durante la impresión. El rendimiento es versátil y adaptable, esto nos permite imprimir con una gran variedad de materiales y calidades. La impresora tiene dos conjuntos de boquillas con diferentes características, que se pueden cambiar fácilmente según el material que vayamos a usar. Con la cámara de temperatura controlada, nos permite imprimir con materiales que requieren una alta temperatura, como ABS o ASA. La impresora nos permitirá imprimir objetos de cualquier tipo, sea el que sea, desde figuras decorativas, juguetes, joyas, accesorios, hasta piezas funcionales, prototipos, herramientas o maquetas. Es una gran impresora, pero muy fácil de manejar, únicamente tendremos que seguir los pasos que nos vaya marcando y la impresora hará el resto. Y ya para concluir, nos atreveríamos a decir que la KIDI-TXX Plus 3 es una de las mejores impresoras 3D en este 2024, y creemos que dará mucho que hablar, por su alta calidad, rendimiento, velocidad y versatilidad, que ofrece. Tiene una experiencia de impresión que pocas impresoras nos pueden dar a día de hoy. Tanto por las características, el diseño, la interfaz, la conectividad, el rendimiento, y su velocidad, y por la calidad a la que imprime las piezas, la sitúan entre las mejores impresoras 3D del mercado actual. Así que si estás buscando una impresora 3D con todas estas características, la KIDI-TXX Plus 3 es la impresora que necesitas y desde compra integral, la recomendamos al 100%. Esperamos que con este vídeo te hayamos ayudado a salir de dudas y tomar la mejor decisión. Recuerda que te dejamos todos los enlaces de compra con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, haznoslo saber, más abajo en comentarios. Te esperamos en un próximo vídeo de compra integral, suscríbete para no perdértelo.